Entre el montón de productos acopiados, se siente Abu Hamad con signos de ansiedad en su rostro y con una mirada perdida. La decisión israelí de cerrar el cruce de Karm Abu Salem ha provocado que las personas se abstengan de comprar debido al ligero aumento de los precios, una situación que agrava su situación y a precaría antes del cierre, y esto lo colocará ante alternativas difíciles en el venidero de los días. La situación estaba en punto, muerto antes del problema del cruce. Pagamos el alquiler de la tienda y los salarios de los trabajadores y no producimos lo que cubre el precio por la comida, vendo por un monto aproximado de 500 secles. Y antes de eso, también la situación era difícil. Israel ha informado al lado palestino sobre el cierre del cruce hasta nuevo aviso y excluyó de la medida el ingreso, cuando sea necesario, de suministros alimenticios y medicinas una decisión considerada por el Ministerio de Economía de Gaza una nueva guerra que destruirá lo que resta de sectores que habían resistido bajo el asedio. Cerca de 16.000 trabajadores que laboran en el sector industrial están amenazados con incorporarse a las filas de los desempleados. Y en el sector comercial quebraron muchos comerciantes en periodos anteriores y se espera que aumente su número en el periodo actual. El comercio interno se detendrá por completo. Es una crisis que se teme que empeore con el anuncio de Egipto de volver a cerrar el cruce de Rafah ante el movimiento de personas y mercancías. En la puerta del cruce de Beit Hanun, en el norte de Gaza, decenas de heridos de las protestas del retorno y personas que sufren de enfermedades crónicas se concentraron para protestar por el deterioro de las condiciones de salud y para exigir facilitar el tratamiento dentro y fuera de Gaza, así como exigieron romper totalmente el bloqueo. Venimos a exigir nuestros derechos humanos. Soy un ser humano, soy un ciudadano y reclamo mis derechos. Necesito tratamiento, necesito tratamiento en el exterior. Mis piernas no pueden recibir tratamiento aquí. No quiero algún día lamentar su pérdida. Más de 4.000 heridos deben ser enviados fuera de la franja de Gaza, además de 4.000 enfermos que también deben ser tratados en el exterior. Si esto continúa, nos despediremos cada día de un nuevo paciente y de un nuevo herido que se incorporarán a la procesión de los mártires del asedio. Los manifestantes hicieron también un llamado para alejar el sector salud de la pugna política, denunciando lo que sufren los enfermos de chantaje en los cruces israelíes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!